La dominaba Kaliski, escapa Kaliski, la deja para Romanioli, toca en el medio con Ortigosa. Ortigosa jugó para Correa, Correa abrió por la izquierda, buena pelota para Kahneman, Kahneman apunta. No tira al centro todavía, tiene que retroceder, jugar para Pipi. Domina Romanioli, va enganchando bien a Romanioli, buena pelota al medio, la quiere Correa, ataco Villalba. Villalba la tiene, le quedó Correa, estaba bien, el gole, 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 tocó Romanioli. ¡Gol! 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 ¡Aso de San Lorenzo! ¡Golazo del ciclón Pipi, Romanioli, la frutilla en el postre! La jugaron los hábiles, los rapiditos, los ligeritos. En la medialuna hicieron barullo, de la izquierda empezó cuando Matos la peinó Romanioli, la agarró Kahneman, la buscó. Tocaron y fueron a buscar, ya se apareció Villalba y después Correa en un raro, raro giro de Correa. Fue metiéndose en el área, se quedó con una pelota que nunca pensó que le iba a quedar a él. Generoso se la dio al ídolo, y Romanioli definió sin oposición cuando salió Miglione, la empujó y al fondo de la red, el campeón gana la paternal. 42 minutos, Leandro, Atilio, Romanioli, el Pipi, argentino cero, San Lorenzo, Almagro uno. Creo que no le gusta, va por la derecha, se la tiene ahora, el trupi Gómez, pelota al medio, la termina ganando Torrico. Va Torrico para sacarla, Benjamín Pufa en el banco de Borgui. Sí, resignado Borgui, ya lo mira, mira Domenech, mira el partido, mira el cielo, resignado. ¿Y Arvila en el banco del Patón? Patón está más tranquilo ahora, hablando con sus jugantes del campo. El pelota le puso Matos a Correa, va Correa, va Correa. Está en el área, vuelve a enganchar, tocó atrás para Mauro, viene Matos, se acomodó, tiró, lozo. Gol de San Lorenzo, Mauro, golazo, Matos, gol de San Lorenzo, tremendo gol de Mauro Matos. No está tan acostumbrado Matos a este tipo de goles, casi siempre con la cabeza, pero esta vez cara interna, definió como un verdadero maestro. Pelotazo, la inició él, cabezazo, para Correa, Correa la pisó, enganchó. Cuando se acomodaba para definir, vio que no tenía ángulo, tocó atrás y afuera del área, abierto por el vértice izquierdo. Apareció Matos, se acomodó, miró, lo vio a Miglione, se la tiró, con mucha rosca al palo izquierdo. Gol, golazo de Matos, Matos dice que ahora San Lorenzo empieza a liquidar la historia. San Lorenzo 2, Argentino Junior 0, 32 minutos y medio del segundo tiempo. Primer gol del número 9 del ciclón, casaca número 26.